Kirmen, ¿la diversidad lingüística para ti es beneficiosa? Yo creo que sí. Además, en el sentido global de que en el mundo se hablen diferentes lenguas, eso es una riqueza casi ecológica. Para mí las lenguas son como pájaros que cantan, que hay que preservar. ¿Cómo preservar las lenguas? Pues igual que pasa con estas especies. Hay que cuidarlas y si están en peligro hay que ayudarlas. Pero lo más importante es que se utilicen, que estén vivas y que te ayuden para ser feliz en tu vida. ¿Podemos decir que hay lenguas que son más importantes que otras? Decir que una lengua es mejor que otra, que vale más, que no tiene ningún sentido. Para mí ni una lengua es más bella, que también se ha dicho de la esquera. La esquera, qué sonoridad, qué bello que esto. Ha habido muchos prejuicios con la esquera durante muchos años. Aquí, aunque resulte ahora mismo una barbaridad, había chistes sobre la gente vasca que hablaba mal castellano. ¿Por qué hablaban mal castellano? Porque tenían otra lengua y aparte el castellano. Bueno, eran bilingües. Hablaban una leusquera, claro. Entonces eso ha pasado aquí durante siglos, durante siglos. Que se ha fomentado el monolingüismo, en vez de fomentar que se conozcan diferentes lenguas. Pero bueno, yo no miraría hacia atrás. Yo creo que esos años ya han pasado, los años de la prohibición, los años de la represión. Y ahora hay que mirar hacia adelante y ver el lado positivo. Hemos crecido muchísimo como lengua. Tenemos una lengua, yo creo que bellísima. No más bella que las demás, pero bellísima. Y hay que utilizarla. Eso es lo más importante. Esa lengua, Kirmen, el euskera. Bueno, yo ya sé la respuesta, pero te la quiero escuchar decir a ti. ¿El euskera para ti es importante? Sí, es importante en el sentido de que es mi lengua, pero también tengo otras lenguas. Yo hablo castellano, hablo inglés también. Pero bueno, el euskera es importante para mí porque me ha ayudado en mi propia vida. Ya no se pregunta esto de tú, ¿por qué no escribes en castellano? Esa pregunta ya pasó de moda. Nadie me lo pregunta cuando voy fuera. ¿Por qué? Porque saben que escribo en euskera, luego que soy traducido y que escribir en euskera es lo que me ha posibilitado poder viajar y poder ser escritor al final. Y si es tan importante como es el euskera, ¿por qué no lo usamos más? Está en una situación todavía diglóxica de situación inferior respecto al castellano. Entonces, bueno, pues todavía le hace falta abrirse a otros campos. Y bueno, yo creo que es bonito hablarlo o tratar de entenderlo. Estas conversaciones bilingües que se establecen, ¿no? No, yo te hablo en euskera, tú me contestas en castellano. Bueno, es un primer paso también, ¿no? Yo creo que hay que ir siempre ganando terreno. No mirar hacia atrás qué mal estábamos. Ir siempre ganando terreno y ver la parte positiva de todo. Cada persona que aprenda el euskera ya está, es una persona más. Kirmen, tú eres escritor, bueno, acabas de decirlo, tus libros han sido traducidos a muchísimas lenguas. Eres, podemos decir, uno de los grandes embajadores de esta lengua, ¿no? En el extranjero. ¿Qué percepción tienen del euskera fuera de euskalerría? ¿Lo conocen? Sí, lo conocen, sí. La lengua vasca es conocida sobre todo por su historia. Saben que es una lengua muy antigua, que no es indoeuropea, bueno, toda esta historia, ¿no? Y la percepción que tienen es muy positiva. Les gusta escuchar los poemas en euskera o palabras en euskera. Luego viene la traducción, pero bueno, siempre hay una actitud muy positiva. Estuve hace poco en Birmingham y allá en la Universidad de Aston, bueno, yo decía, bueno, la euskera tiene más o menos un millón de hablantes. Y un profesor de la Universidad de Aston me dijo, pues no os quejéis, para una lengua que ha estado minorizada, son muchos hablantes, son muchos hablantes. Y me habló de los maorís en Nueva Zelanda, que son solo medio millón. Y fíjate el jacajaca este del rubi y todo esto que son muy famosos los maorís a nivel mundial. La imagen del maorí es muy conocida, ¿no? Y en todos estos viajes tuyos por el extranjero, que además me ha hecho un pajarito que te vas a ir enseguidísima a China y a Japón. ¿Te ha ocurrido alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Pues sí, la más bonita de Nueva York, porque vino una poeta al recital que hicimos junto a Miquel Urdangarín, otros músicos de Euskadi, y ella me dijo que al saber que el recital era de un escritor vasco, que se le andó ahí mirando en internet estos en euskera, claro, no entendía nada. Pero se fijó que utilizábamos mucho la X, que en el texto había muchos X. Entonces ella me dijo, pues si te fijas solo en las X, vuestra lengua parece el mapa del tesoro. Bueno, que al final, si la aprendes, consigues un tesoro. ¡Uy, qué bonito! ¿A que sí? ¡Jolín! A ver si termino yo de encontrar todas las X que me faltan. Seguro que sí. ¡Es que ricasco, Kirven! Bye, sube ahí.